Si te quieres divertir, ven a Gábala, ya tienes que venir, no te pierdas Yo, Gábala, yo, Gábala, yo, te vas a reír Yo, Gábala, yo, Gábala, yo, Nueva Temporada Yo, Gábala, yo, Gábala, yo, ven a descubrir Yo, Gábala, yo, Gábala, yo, Nueva Temporada Te invitamos a bailar, levanta las manos, deja de llevar Y que DJ Lance no pare de tocar Ven a Gábala, ya no lo pienses más Yo, Gábala, yo, Gábala, yo, te vas a reír Yo, Gábala, yo, Nueva Temporada Yo, Gábala, yo, Gábala, yo, ven a descubrir Yo, Gábala, yo, Gábala, yo, Gábala, yo, Gábala An all new Yo Gábala, coming September 2005 ¡Gracias!